En el video del día de hoy vamos a estar analizando toda la información que tenemos sobre el futuro de la serie de Skibby the Toilet y sobre el futuro episodio 74 porque tenemos información debido a que Dafugbon ha tenido entrevistas directas con algunos creadores de contenido de la comunidad de habla inglesa bastante grandes como lo que es Elite Cameraman y también como lo que es Stick, como sabemos estos dos creadores de contenido han tenido conversación directa con Dafugbon y Dafugbon ha confirmado grandes cosas las cuales estaremos analizando en este video. Estaremos comentando un poco lo que vivimos y lo que vimos en estas entrevistas ya que esconden cosas bastante interesantes las cuales debemos de comentar. Así que mi gente los invito a que se queden a ver el video hasta el final, recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis y ya saben que esto apoya demasiado al canal. Y recuerden compartir el video con todos sus amigos para que se enteren de esta entrevista que tuvo Dafugbon con lo que es Elite Cameraman y todos los secretos que esconden para el futuro de la serie. Y recuerden utilizar el poderosísimo código alzo que es completamente gratis, apoya bastante el canal y de verdad que me haría muy feliz. Ya saben gente recuerden usar ese código en la tienda del Fortnite y si hacen alguna compra con mi código de creador no olviden ponerla aquí abajo en la caja de comentarios que se los estaré agradeciendo de todo corazón. Sabemos que en el pasado Dafugbon ha tenido entrevistas con Elite Cameraman y sin duda que cuando Dafugbon responde se terminan cumpliendo ciertas cosas que Dafugbon menciona en los preguntas y respuestas. Hay que estar comentando que aquí Elite Cameraman le preguntaría lo siguiente a Dafugbon o más bien le mencionaría algo sobre uno de los personajes que más extraña a la comunidad ya que le diría lo siguiente. ¿Recuerdas cuando hiciste una sesión de preguntas y respuestas con uno de los youtubers de análisis rusos? Le mencionaste que el hombre cámara o el sim cameraman podría volver a lo que tú respondiste que posiblemente podrías darnos alguna información sobre el regreso de mi más íntimo rival para poder darle una paliza por intentar abrazar a mi amada TVwoman? A lo que Dafugbon respondería esta pregunta inminentemente con lo siguiente. Sin duda que esta respuesta que Dafugbon dio conmovió bastante a la comunidad debido a que el cameraman simb es uno de los personajes más pedidos por la comunidad y que gran parte de la comunidad desea que vuelva a la serie. Y hay que estar comentando que esto me dejó pensando bastante en donde aparecería el cameraman simb en el próximo episodio de Skibby the Toilet ya que como sabemos y como hemos comentado anteriormente existe la gran probabilidad de que el episodio siga relacionándose un poco con los humanos y con el pop de la cámara woman dentro del búnker de los Skibby the Toilets. Así que puede ser que el cameraman simb esté volviendo dentro de este búnker o que a lo mejor Dafugbon lo esté trayendo como un recuerdo. La verdad no sé ustedes pero aquí Dafugbon nos confirma un poco de que el cameraman simb podría estar volviendo en el episodio 74 de la serie. Sin duda que esto es bastante emocionante ya que podemos conocer un poco sobre lo que estará pasando en el próximo episodio. Y la verdad gente dejen su like si quieren que regrese el cameraman simb que es uno de los personajes más queridos de la comunidad de Skibby the Toilet. Otra pregunta que me llamó demasiado la atención que le hizo Elite Camaraman a Dafugbon es respecto a los humanos y ya que estamos hablando de los humanos y lo que podría suceder en el episodio 74, Elite Camaraman le comentaría lo siguiente a Dafugbon. Acabamos de conocer a los primeros humanos, otros que no sean el agente secreto. ¿Los humanos jugarán un rol importante en la serie? A lo que Dafugbon respondería, ellos jugarán un rol importante. Aquí Dafugbon nos confirmaría efectivamente que seguiremos viendo un poco más sobre los humanos dentro de la serie. Esto quiere decir que los humanos jugaron un papel importante dentro de la alianza y sabemos que estos aliados serán pues bastante principales dentro de la serie debido a que como sabemos los Skibby the Toilets o más bien los Astro Toilets son una clase de Skibby the Toilets avanzados. Los cuales cuentan con inteligencia bastante grande. Entonces puede ser que con la inteligencia de los humanos más la de la alianza puede que creen cosas importantes para poder derrotar a lo que son los Astro Toilets y de una vez por todas acabar con el G-Man Toilet. Ya que como sabemos se ha convertido en un personaje bastante fuerte y vaya que la alianza merece una facción más. Entonces con esto se confirmaría un poco que la facción de los humanos estará presente dentro del universo de Skibby the Toilets y jugarán un papel importante. Dejen aquí abajo en la caja de comentarios que papel creen que jueguen dentro de los próximos episodios de la serie. Otra de las preguntas que me llamó demasiado la atención fue de que Elite Camaraman empezó a cuestionar a Dafukbon sobre los cuarteles de las diferentes facciones de la alianza. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a las bases. Sabemos que a lo largo de la serie hemos visto la base de los Camaramans y también hemos visto lo que es el cuartel general de los TVmans cuando el titán televisor fue reparado. Y cuando la alianza fue rescatada de las manos del Skibby the Toilet híbrido. Estos dos cuarteles generales pues básicamente serían donde se refugian gran parte de los Camaramans y de los TVmans. Y aquí Elite Camaraman le preguntaría lo siguiente. Como sabemos hemos visto los cuarteles generales de los Camaramans y de los TVmans. ¿Algún día veremos el cuartel general de los Speakerman? A lo que Dafukbon le respondería con lo siguiente. Sí, yo sé el número del episodio. Esto básicamente nos hablaría un poco de que Dafukbon en un futuro de la serie nos mostrará cómo será el cuartel general de los Speakermans. Cómo será la base donde ellos se ocultan y donde reparan al titán Speakerman. Sin duda que me llama bastante la atención qué es lo que veremos en esta base. Ya que como sabemos hemos hablado un poco acerca de que las bases son importantes dentro de la serie. Y es aquí donde las facciones pues generan nuevas reparaciones y nuevas mejoras para sus titanes. Así que dentro de muy poco veremos la base de los Speakermans. Deja aquí abajo en la caja de comentarios cómo creen que serían estas bases. Es aquí donde viene una de las afirmaciones más interesantes de Dafukbon. Ya que Elite Camaraman le comentaría un poco sobre lo que vimos en el episodio 73 completo. Cabe aclarar que aquí Elite Camaraman tuvo un error. Ya que puso 74 pero en realidad hace referencia al Skibidito el 73. Ya que le diría lo siguiente. ¿Acaso el Skibidivirus se esparce a los humanos cuando son expuestos a los sonidos del Skibididumdumyesyes? Porque como vimos en el episodio 73 completo. Vimos a un humano sin audífonos sonriendo de una manera como los Skibiditoilets por minutos. De una manera magnífica Dafukbon le respondería Elite Camaraman. Ya que él mismo le diría que él solo se ha respondido a la pregunta. Pues sí mis manas aquí Dafukbon nos confirmaría que efectivamente todas las teorías sobre el virus de los Skibiditoilets son ciertas. Pues al parecer cuando los humanos son expuestos a los sonidos del virus. Pues estos son básicamente infectados y se terminan convirtiendo casi en un toilet. La verdad que esto está bastante interesante. Y podremos estar viendo en el próximo episodio un poco más la explicación acerca de esto. Ya que como comenté anteriormente Dafukbon ha confirmado que el virus es real. Entonces pues esto explicaría un poco el lore de todo Skibiditoilet. Y como los humanos fueron infectados poco a poco por medio de los sonidos de los Skibiditoilets. La verdad algo bastante interesante de analizar. Y en lo personal vino una de las mejores preguntas que Elite Camaraman le pudo hacer a Dafukbon. Como sabemos Stix pues hizo una entrevista con Dafukbon en donde se le preguntó sobre la aparición de un nuevo titán en la serie. De hecho quiero hacer un video hablando sobre la entrevista de Stix. Ya que también nos revelan cosas bastante interesantes sobre el futuro de la serie de Skibiditoilet. Pero aquí lo que importa es que Elite Camaraman le diría a Dafukbon lo siguiente. Dijiste que sí a la pregunta sobre que Stix te hizo sobre si alguna vez veremos a un nuevo titán. Significa esto que hay una nueva raza en el horizonte. Porque hasta donde sabemos cada raza solo tiene un titán. ¿Esto es cierto o es falso? A lo que básicamente Dafukbon le respondería a lo que es Elite Camaraman lo siguiente. Es alguien a quien ya hemos visto. Entonces sí, las teorías son ciertas. Un posible titán se acerca. Y una nueva facción ya existe en el universo de Skibiditoilet. La verdad todavía no sabemos a quién se refiere. O más bien, ¿qué titán va a aparecer? Pongan aquí abajo en la caja de comentarios de quién creen que sea el nuevo titán. La verdad que estoy bastante emocionado por el futuro de la serie. Ya que al parecer tendremos un nuevo titán en Skibiditoilet. Y como les comenté anteriormente, pienso hacer un video un poco más a detalle sobre la entrevista que tuvo Stix con Dafukbon. Ya que aquí también se nos revelan cosas bastante importantes. Y no sé ustedes, pues pongan aquí de quién creen que hable Dafukbon sobre la aparición de este nuevo titán. Sin duda que en esta entrevista con Elite Camaraman hay más preguntas. Las cuales analizaremos después. Porque estas son las más importantes. O más bien, las que más me parecieron interesantes. Y dejen aquí abajo en la caja de comentarios sus opiniones acerca de todo esto. Pero bueno gente, pues hasta aquí el video del día de hoy. De verdad, gracias a todos por su apoyo. Recuerden compartir el video con todos sus amigos para que se enteren de todas estas entrevistas. No olviden usar el código alza de la tienda del Fortnite. Y seguirme por mi Instagram que es completamente gratis. Y ya saben que estaré siguiendo de vuelta. Sin nada más que decir mis panas, ya saben. Les traeré más información cuando salga acerca del nuevo episodio. Y dentro de poco tendrán otro análisis a esta entrevista que tuvo Sticks con Dafukbon. Y aquí revela información muy importante. Sin nada más que decir, se me cuidan. Les mando un saludo. Los quiero. Chao.